Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Rafa Nadal recibe la noticia que lo desploma por completo. Nadie quiere creerlo. Rafa Nadal se bajó del US Open y las críticas no tardaron en aparecer. Tras competir en los Juegos Olímpicos de París, el tenista determinó que no estaba en condiciones para acudir al Gran Slam de Estados Unidos. Ahora la gente ha hablado. El tenista Rafa Nadal lleva varios años compitiendo a un nivel bajo gracias a sus problemas físicos. Además, a eso se le suma la edad avanzada que posee para competir. Sin embargo, él continúa yendo hacia adelante porque el tenis es lo que más ama en el mundo. Sin embargo, varias personas han determinado que llegó el momento del retiro de Rafa Nadal. El de Manacor jugaría la Laver Cup dentro de poco tiempo y sería un escenario perfecto para decir adiós a la profesión que tanto le ha dado. Fue el portal Daily Express quien realizó una encuesta a sus lectores y estos determinaron, en un 74%, que Rafa Nadal debería retirarse. Muchos de ellos coincidieron en que los Juegos Olímpicos tendrían que haber sido su última competición. Rafa Nadal acerca de su retiro. ¿Queréis que me retire todos los días, chicos, me lo pedís? Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. No puedo vivir cada día con la sensación de que será o no será mi último partido, indicó el tenista.